El senador Antonio Taveras El senador Antonio Taveras Una campaña en la provincia de Santo Domingo es una campaña muy difícil porque es una provincia muy grande en términos territoriales, es una provincia con una población de casi 4 millones de habitantes, es una provincia pobre con muchas desigualdades, muchas necesidades. Sobre todo una cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan y también una provincia que había sido olvidada desde hace 20 años por la mayoría de los gobiernos que hemos tenido. Ahora la provincia está recuperándose y se está recuperando porque el presidente Luis Abinader, yo digo y he dicho que se ha enamorado de la provincia, más el esfuerzo que nosotros hemos estado haciendo como senador cumpliendo con nuestro papel de representar a todos los ciudadanos y ciudadanas que votaron por nosotros en la provincia y cumpliendo con nuestro papel de servir de intermediario ante el ejecutivo frente a la demanda y necesidades de la provincia en términos de empleo, en términos de generación de empleo, en términos de infraestructura. Esto es un trabajo que en principio, pues yo acordé con el presidente, dedicarme 4 años a esto, pues luego hubo que hacer el compromiso de volver 4 años más y acompañarla en este gran proceso de transición que yo digo que representa el compañero presidente Luis Abinader, una gran transición que nos tiene que conducir a lo que yo le llamo un país decente, un país de instituciones fuertes y democráticas que aseguren derechos, un país donde la democracia no sea solamente ir a votar cada 4 años, sino que la democracia, sino que la democracia implique que nadie se acueste sin cenar, que la democracia implique que usted tenga derecho a una salud universal y gratuita, a una salud también decente, que la democracia también implique la educación universal y gratuita, que la democracia implique también que cuando usted termina su periodo útil como trabajador, pues pueda tener una pensión digna de que vivir. Sí, senador. A propósito de su comentario sobre las acciones y la mejoría que lleva la provincia de Santo Domingo, ¿qué acciones se está realizando en estos momentos el gobierno de Luis Abinader en favor de la provincia de Santo Domingo? Mire, hay contabilizadas 303 obras. ¿Podría enumerar una 5 de importancia o relevancia? Pequeña, grande, bueno, la más grande es la extensión del metro hacia Los Alcarrizos, de este lado, ¿no?, del oeste, y en el norte la extensión del metro hacia Punta. Esos son dos cosas centrales. Gracias. Bueno, ahora se está terminando, ya se terminó la avenida de San Isidro, que se amplió a seis carriles, algo importante también. La hípica y la ecológica también ya en casi todos los tramos se están terminando, son obras trascendentes. Pero mire, el presupuesto nacional, hubo un adendo. Ahora, yo soy el que dirijo la Comisión de Presupuestos del Senado. Bueno, aquí se quiso satanizar el acuerdo de extensión del contrato de Aérodón. Y se satanizó porque estamos en tiempo de campaña. Y algo que este pueblo no ha aprendido, o que los políticos no han aprendido, que la discusión de un tema tiene que ser con la verdad en la mano, que a este pueblo no se le puede engañar ni en campaña ni nunca. Y aquí se trajo una discusión farsa de que el Estado Dominicano estaba recibiendo 55 mil millones de pesos por adelantado, comprometiendo los impuestos futuros. Y el contrato estaba claro. Esto era una especie de gasto de cierre, que se le estaba cobrando por adelantado, no por adelantado, sino como gasto de cierre. No implicaba los impuestos al futuro. No estaba incluido dentro de esos 725 millones de los que se había hablado que recibirían. Son eso, 725 millones de dólares, que hacen más o menos 50 mil y 50 millones. Ya recibieron la primera partida. Debe, el contrato decía que 15 o 20 días después que se pasara por Congreso se iba a recibir. Y la segunda partida no. La segunda partida, perdóneme, senador, esa es la que usted dice que no tiene nada que ver con impuestos. No, ninguna, ninguna de las partidas, y eso está claro. Yo, al ver la discusión, pues sometí una moción en el Senado para que el Senado invitara y se organizara como pleno en comisión para que le implicaran a este pueblo cómo fue que ese contrato se firmó y cuáles eran los elementos importantes. Al equipo redactor. Sometí esa resolución y llevamos allá. A Jovert Santo, encabezó la comisión de negociación, a Franklin Báez Brugar, por la sociedad civil, a Enrique Fernando, Fernando Enrique también de Juan XXIII, José Luis Tavera de Santiago, aunque no fue, pero estuvo en la comisión. ¿Qué abogados? Y otros abogados importantísimos y bien honestos y serios de este país, reconocidos. Ahí se le explica todo esto. Pero lo más importante es que en la discusión de qué se iba a hacer con ese dinero, pues se discutió invertirlo en gasto de capital, es decir, en infraestructura. Y nosotros, como senador, conseguimos que el presidente mandara para la provincia de esos 50 mil y pico millones, 30 mil millones de pesos para la provincia. Y están ahí ya. Inmediatamente se vayan cobrando ese dinero, 30 mil millones de pesos van a ser para invertirlo en la provincia. Identificadas las obras. Con obras específicas. Por ejemplo, el tema del tránsito en pintura, que era un proyecto de Odebrecht y que al tener el problema con Odebrecht, se separó de Odebrecht y estaba paralizado. Eso se va a hacer con parte de ese dinero. El puente que va a Villameya, que es un pedido de muchos años, se va a hacer nuevo y se va a corregir el paralelo. El puente externo, flotante, se va a hacer y se va a hacer otro puente también que va a salir por el otro lado al Enseño Sama por la calle Puerto Rico. Se va a invertir ahora, 3 mil millones de pesos han faltado, eso también en la provincia. Y un sinnúmero de obras más que sería muy largo enumerarlas y están enumeradas en la carta de intención cuando se mandó la deuda, la adenda al Senado. Mire, como senador yo fui muy claro al Senado con una agenda de desarrollo para el territorio de la provincia y fui muy claro con una agenda desde el Congreso. Como ustedes saben, el senador, el congresista, tiene tres funciones fundamentales que le asigna la Constitución. Que el primero es hacer las leyes, los marcos legales para organizar la convivencia social. Nosotros como senador de la provincia hemos propuesto 14 proyectos de ley originales nuestros, 14 proyectos de ley importantes. Estos proyectos de ley tienen que ver con tres temas fundamentales. Primero, fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país. Porque estoy consciente que usted puede crecer, lo que hemos crecido acá durante 60 años. Si usted no tiene instituciones que funcionen fuertes, previsibles y democráticas que aseguren derechos, pues tendremos un pueblo con una riqueza muy concentrada, es decir, un país rico lleno de gente pobre. Nosotros trabajamos en eso. Segundo, el tema de recuperación de derechos. Hay una serie de derechos que están consignados en ley de la Constitución y no se cumplen. Pues nosotros hemos fortalecido algunos proyectos de ley para que eso se haga. Tercero, el tema productivo. El tema productivo para nosotros es central. Porque si usted no crea riqueza en el marco de instituciones fuertes y democráticas, pues no va a poder desarrollar a la gente. Y en ese sentido van todos nuestros proyectos de ley. 14 proyectos de ley los pueden buscar en la página de nosotros en el Senado. Resoluciones hemos hecho muchas. En el marco de lo que nos asigna la Constitución, de ser un eje vigilante de los demás poderes, pues nosotros hemos hecho dos resoluciones para que los ministros vayan a explicar al Senado tanto la ejecución presupuestaria como los que encontraron cuando fueron y tomaron el ministerio. Ahora también nosotros hicimos la resolución para que los que firmaron el acuerdo de extensión de Agerodón pues fueran a explicarles a través del Senado todo lo que había pasado y lo hicimos. Es decir, hemos tratado de cumplir con nuestras funciones básicas como legisladores. Senador, usted ha hecho en el aire un breve resumen de rendición de cuentas a las personas que nos escuchan, pero usted que es un senador que ha pasado del sector privado exitoso al sector público duro, porque ha pasado del sector privado al Senado directamente, tendrá muchos aprendizajes y muchas enseñanzas. Pero de cara a su proyecto 2024-2028, ¿cuáles son las propuestas legislativas que usted le tendría a sus electores? Mira, antes de explicarte la propuesta legislativa, nosotros tenemos un gran proyecto de desarrollo para la provincia que hace dos años y medio venimos trabajando en eso. Es un proyecto de organizar territorialmente el crecimiento de la provincia, es un proyecto estratégico de desarrollo que también organiza el desarrollo de cada municipio a través de un corredor industrial en 90 millones de metros cuadrados alrededor de la circunvalación. Tenemos dos años y medio trabajando, ya, ya podemos empezar a promover esto porque ya arrancamos. Ya se hicieron los tres decretos, el que declara de alto interés para el desarrollo de la zona, el decreto que crea también la unidad técnica para el desarrollo está también, y el decreto también que crea el fideicomiso público para poder trabajar desde un fideicomiso el desarrollo de la zona. Ya también se nos puso el primer dinerito ahí en la cuenta del fideicomiso para empezar entonces ya a hacer la clasificación de los terrenos según el tipo de inversión que queremos ahí. Hay que asumir que esa sería la prioridad entonces en caso de repetir... Esa es una prioridad, el desarrollo productivo de la provincia para crear miles de empleos y también ahí en ese proyecto hay escuelas técnicas, tanto extranjeras como nacionales, porque una de las cosas principales que prevé este gran proyecto de desarrollo es que las manos de obra que se van a crear, que van a ser miles, tienen que ser de la provincia. Es decir, ese proyecto usted lo presenta y la Comisión Técnica le va a decir a usted qué recursos humanos necesita. En un año y medio usted va a empezar lo que se construye en la nave. ¿Qué recursos? Necesita ingeniero industrial, te lo buscamos, de la provincia. Necesita plomero, te lo graduamos. Necesita electricista, te lo graduamos. Es decir, es un proyecto pensado para el desarrollo de la provincia. Y es un proyecto que yo lo tenía antes de ser senador. Y se lo presentó al presidente y lo aceptó. Y bueno, ya le digo, tenemos dos años y medio y yo creo que yo me retenería de estos afanes públicos si por lo menos consigo que ese proyecto avance un 60%. Senador, finalmente, por mi parte, veo que usted ha dado una buena explicación de su gestión y aparentemente tiene muy claro cuál era su norte y los resultados que quería. Pero en su proceso de reelección tiene contra usted una contrincante que fue dos o tres veces senadora en el caso de Cristina Lizardo, que las encuestas que hasta ahora se han visto públicas, no sé la que maneja usted, aparenta tener cierta ventaja frente a usted. ¿Qué dicen los números suyos? Mira, nosotros encuestamos cada mes. En una competencia electoral a veces se sube, a veces se baja. Yo pienso que nosotros empezamos ya nuestra campaña ahora hace ya un par de semanas e inmediatamente encuestamos, pues nos disparamos. Vamos a encuestar este fin de semana también con la misma compañía que encuestamos y nosotros esperamos ya estar 10 o 15 puntos por encima de nuestro contrincante. O sea, ¿se dispararon porque estaban por debajo o porque iban...? No, lo que pasa es que cuando anunciaron nuestra contrincante, pues el efecto de anuncio y nosotros no estábamos en campaña, pues la gente, tú sabes. Pero ya eso cambió bastante. Mire, lo importante aquí es la siguiente. Yo pienso que este pueblo no tiene memoria corta, como algunos piensan. Este pueblo es muy consciente. Y este pueblo salió a la calle en el 19 y en el 20, salió a la plaza pública a echar no solamente un gobierno del poder, sino a echar un proyecto autoritario de poder dictatorial de largo alcance que era financiado por el Estado a través del robo y la corrupción. Y la gente salió a la calle y echó ese proyecto dictatorial de la cual los que están compitiendo conmigo y los que están compitiendo ahora son partes. Pero hay mucha corrupción también, senador. Y este pueblo lo tiene. Y este pueblo lo tiene. Mire, yo he visto, y por eso creo en el presidente Luis Abinader, y estoy con él por eso, porque es una persona que no fue a hacer negocio al Estado, es una persona que ha actuado con mucha transparencia, es un presidente que inmediatamente hay rumor de que alguien está haciendo algo malo, pues lo quita del puesto y lo pone a la disposición de la justicia. Pero no lo somete. Mire, sí lo somete. Ha habido sometidos. ¿Quién sometió al director de la lotería? Un solo y fue liberado. Entonces el tema de corrupción no debería ser un tema de discusión. Bueno, mire, no, no. Sí es un tema de corrupción, el tema de la corrupción. Sí es un tema. Porque eso afecta al tejido social, a la gente de nuestro país. ¿De acuerdo? Y este pueblo, repito, salió a las calles y echó al gobierno más corrupto de la historia. Yo creo que ahora hay mucha corrupción también, mucha, y es evidente. 34 casos de corrupción. Bueno, mire, mire, yo me debo a este pueblo. Yo no estoy con corruptos. Si hay casos de corrupción que se someten, yo lo aplaudo. Ahí estamos de acuerdo. Y lo persigo. ¿De acuerdo? Y lo persigo. Bueno, yo pienso que este pueblo está acechando a todo lo que estamos en la vida pública. Correcto. Está acechando. Y eso, bueno, porque el poder social, el poder social y la vigilancia permanente de los pueblos es lo que hace que la democracia avance y que los gobiernos no se perviertan. Mientras tanto, senador, usted sigue ahí con el reto, ¿no?, de estar ahí al frente de esa provincia que es la más grande, con un municipio que ha tenido un crecimiento bastante horizontal y anárquico que es Santo Domingo Oeste. Por tanto, el trabajo es mucho. Lo estamos organizando. Lo estamos organizando. Y le deseamos muchísimos éxitos en la tarea. Senador, gracias por estar con nosotros y hacer esta conversación. Mire, yo, para terminar, déjame un segundo. Sí, cómo no. Nosotros tenemos unas elecciones que son dos tramos. Todas las encuestas indican que nosotros vamos a ganar alrededor del 98% de los municipios de la provincia. Que vamos a ganar la senaduría y vamos a ganar la presidencia también. Eso lo veremos entre poco, pero de poco. Está a la vuelta. Gracias, senador. Alejandro. Gracias, senador. Gracias, senador. Gracias, senador. Gracias, senador. Gracias por ver el video.